Gracias por ver el video 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 Las personas que integran nuestra lista La de mayor edad soy yo Y el resto de las personas que integran la lista Tienen entre 28 y 40 años Hay gente que no es muy conocida Es conocida en su lugar de trabajo En sus relaciones familiares Pero no más que eso No son personas que han estado en ningún puesto político Ni en ninguna actividad política Y por lo tanto Obviamente que no la conocen Pero como nosotros decimos Hay que incorporar gente nueva Hay que incorporar gente que no ha estado en la política Y que toda esta gente Tiene ganas de hacer política desde otro lugar Desde otra forma De otra manera Y eso es lo que a nosotros Y fundamentalmente a mí Me carga de energías Para trabajar en esta campaña Bien Bueno, justamente El hecho de haber reunido personas jóvenes De distintos ámbitos El hecho de incorporar gente nueva Me imagino que tiene un eje de trabajo Digo, ¿cuáles son los ejes principales Que pretenden trabajar en esta campaña? Mirá, como eje Vos sabés que hay una cuestión Que por allí no se tiene ni en cuenta O no se habla mucho La gente joven de la edad que yo tengo en la lista Es toda gente que lo que quiere es que haya trabajo 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 y educación Y la verdad que es el eje nuestro Yo desde hace mucho que vengo analizando Cuáles serían los ejes de nuestra campaña Siempre dije que eran los dos ejes más importantes Trabajo y educación Pero no la educación Solamente la educación formal Sino la educación La preparación La capacitación Para poder tener trabajo Porque si uno no tiene capacitación No consigue trabajo Hoy para ser playero en una estación de servicio Le están pidiendo la secundaria completa Para ser repositora en un supermercado Secundaria completa Entonces nosotros tenemos que insistir Más allá de que los planes Las escuelas ofrecen todo esto Que la gente pueda terminar el secundario En diferentes formas Pero hay que darle más impulso Y creo que hay que instarlo Desde el gobierno local Y desde las ordenanzas que uno pueda hacer Y eso le va a permitir a muchos ingresar en el mundo del trabajo Y hoy es muy, muy difícil Si no hay capacitación Si no hay conocimiento Cada vez está más lejana la posibilidad de tener trabajo Más allá de que en nuestra ciudad No tenemos grandes fábricas No tenemos grandes emprendimientos Entonces bueno Hay que buscar otro tipo de formas Para que los jóvenes De la edad que yo te estoy hablando Puedan trabajar y tener su sustento propio Hay una cuestión que tiene que ver con que La gente dice A todos les gusta vivir del plan No La mayoría de la gente quiere trabajar No quiere plan Quiere trabajar Lo que pasa es que No es fácil encontrar trabajo Claro Y otra de las cosas que tenemos Por eso digo Nuestros tres primeros precandidatos a concejales Representan esto que yo te estoy diciendo Educación Yo vengo de educación Trabajo Por eso está Lucas Y defensa de los derechos Por eso está Julieta Entonces nosotros En base a esas tres personas Que estamos en esos tres primeros lugares Vamos a trabajar En esos Esa es nuestra Nuestra estrategia de campaña La defensa de los derechos No solamente Que Julieta viene de un grupo Social Importantísimo El trabajo que hace Julieta Con su grupo de gente Que el Estado En parte el Estado Ocupa un lugar Pero después Lo que hace este grupo De personas Que es acompañar A todas aquellas Mujeres que sufren De violencia de género Eso no lo hace el Estado Y lo hacen ellas Entonces Esto es Sumamente importante Pero no solamente eso Queremos nosotros Queremos la defensa De los derechos De los derechos De todos ¿Por qué? Porque por ejemplo Hay gente que Tiene miedo De participar en política Se abstiene de Estar en una lista Porque Por allí donde trabajan No se lo permiten Claro Hay cosas que no pueden ser Que están Socialmente aceptadas Pero no es lo que corresponde Lo que corresponde Es que cada uno Trabaje en el lugar Que trabaje Y tenga lo que tenga Que hacer Cumpla su tarea Pero después La libertad De elegir O de poder Candidatearse Para ser elegido Es una base Fundamental De la democracia Y esto Evidentemente No está ocurriendo No sé por qué Creo que es Porque hemos Naturalizado Algunas cosas Que no son Lo que deben ser Entonces hay que Trabajar sobre eso Y eso es lo que Estamos hablando Para De aquí para adelante Es decir El eje de campaña Nuestro Van a ser esas tres cosas Y vamos a trabajar Y vamos a proponer Todo Todo lo que vamos a hacer En base a esas tres cuestiones Que creo que Es fundamental Para que la democracia Continúe Se fortalezca Y que la gente No tenga miedo Ustedes hoy Antes Estaban Haciendo un comentario Contito De la poca gente Que se incorpora Y esta vez Hay mucha gente nueva Mucha gente Que yo tengo conocida En las otras listas Gente que nunca Participaba en política Y yo agradezco Que se Que se animen Porque Es difícil Que la gente Se anime A participar En política Primero porque Hay un desgaste Personal Y de Maltrato social De por qué Estás en política Mirá que Te vas a poner allá Mirá que Como que Si fuera Hacer política Sería una cuestión No sé De No tiene Una aceptación social Interesante Yo creo que La política Le permite A cualquier persona Poder plasmar Sus ideas En proyectos Y en cosas que No creo que nadie Proponga algo En contra de la sociedad No lo creo Creo que Si alguien Tiene ganas De participar En política Es porque Quiere dar algo De lo mejor Que tiene Porque la política Es el servicio A la comunidad Es el servicio Al otro Entonces Hay que instar A todas las jóvenes Más que nada A los jóvenes Que se agreguen Que se acerquen Que participen Y que Que puedan llevar Ideas nuevas De nuevas Maneras De hacer Política Y nuevas Formas De Plasmar Distintos proyectos En esta En esta democracia Y yo siempre lo digo Aquí en Pehuajó No hablemos de arriba Porque yo de arriba Nosotros no participamos Para arriba Nosotros Si podemos proyectar algo Lo vamos a hacer En Pehuajó Entonces yo agradezco Infinitamente A todas Las personas Que están en esta lista Que es cierto Que no son conocidas Pero para mí Si son conocidas Y se han animado A participar En esta lista Que somos todos nuevos Así que estoy Muy agradecida Olga Seguramente Seguiremos Charlando Seguiremos hablando Con los integrantes De la lista De las propuestas Estaremos en la campaña Como siempre Con las puertas De las radios Abiertas para todos Para que puedan llegar A la comunidad Y para que puedan dejar Su mensaje Te agradecemos muchísimo Por este primer contacto Post presentación De lista Bueno Muchísimas gracias Andrea Muchísimas gracias Por brindarnos Esta posibilidad Y por supuesto Que Todo el grupo Que pertenece A Vamos con vos Junto a Randazzo Estamos muy agradecidos Que nos abran las puertas Y que podamos Decir lo que pensamos Y que la gente pueda escuchar Así que muchas gracias Muchísimas gracias Que tengas buen día Buen día Bueno Olga Urbina Referente de la lista Vamos con vos Que lleva Que está encabezada Por Florencio Randazzo Aquí en Pehuajó En cabeza Olga Urbina Acompañan jóvenes De entre 28 y 40 años De distintos sectores De la comunidad Que tienen la intención De participar De la comunidad De la comunidad De la comunidad De la comunidad Gracias.